Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del lunes 13 de febrero del 2023 Nuevos tiempos Y el número ganador es 0, 4 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es 3 monazos Y el número ganador es 5 6 ¿Quieres ser el próximo? En ganar, pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores